Rafael Barán la maneja en largo Canté Busca colarla Aquí hay mucho peligro En los espalos Es el gol que buscaba Lo lograron estando Un buen esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa A ataque y solo el rompimiento Con extrema rapidez y determinación Pues va a comenzar el encuentro Con los equipos empatados Estaban dormiditos Mientras seguían pensando en su gol Se empataron Ahora tienen que ir por otro Messi Pase largo al hueco Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado para sacarla Maguire Ronaldinho La pasa en profundidad a Messi Maradona La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar La pasa en profundidad a Messi Se pega a la banda Y llega la frota hasta él Messi La mete por ahí Le pegó directo Buen intento para esta vez La oportunidad era clarísima El balón era elevado Pero el jugador No tuvo nada de suerte para rematar Buen despeje No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es faul Ronaldinho Gaucho Pero bueno Se están cayendo todos Busca su delantero Messi Y ahora tiene Kanté Vaya descuido Key Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! La metió correctamente Los rivales llegaron a jugar Pero él nunca lo hizo Kanté Messi La hace El balón lo pasó muy cerca Puede que no haya podido rematar bien la jugada Pero fue sumamente audaz Consigue despejarla Sancho Messi La juega hacia el extremo Aprovecha el espacio abierto Filtrada Filtrada ¡Atención! ¡Qué vista buena jugada! ¡Esto da buena! ¡Qué buena barrida! ¡Termina la primera mitad! ¡Vamos! ¡Vamos! Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro Con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos De la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Señor Martinoli Que ha sido un encuentro Con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos De la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Segundo tiempo en marcha Jordi Alba La ha recuperado Messi Ahí está el peligro Y ahí está El jugadorazo Messi Tiene un largo trazo Hacia adelante Y ahora tiene Kane Maguire Santi Cazorla Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Maradona Busca colarla Comienzan a construir Con Jordi Alba Y cuidado Porque los tomaron Por sorpresa Lo hizo Hay decepción En su cara Y va para adelante Va hacia el extremo izquierdo Se cae de hambre Messi Qué buena bola La han colocado Y juegan hacia adelante La defensa Tiene que replegarse Arnold Y ahora tiene Kane La mete por ahí Bien pensado Y impacta el árbol Ese fue un excelente pase a profundidad Qué buenos pueden resultar Estos pases largos en profundidad Pero sin una buena ejecución No sirven para nada Vaya bueno ya lo tiene nuevo Impacto el balón Actividad y actividad total Qué gran capacidad Y qué gran misión Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Cristiano Ronaldo Mostró muchas ganas De alcanzar la pelota Pero luego no supo Qué hacer con ella Maradona Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería La juega a la derecha Kane Messi Y ahora la tiene Messi Una muy buena demostración De pases cortos Cuidado que está muy buena Pelota al juego Qué bien la vio Kane Se emplea a fondo en el costado Enorme Aprovecha la pinta Y ha metido hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Van adelante de nuevo Que lo hace ver tan fácil Como un dejo de sencillez Nunca pierde de vista el corteo Y por eso sabe Dónde está parado Define con muchísima seguridad Están ganando por la mínima diferencia Cada vez que lo exigen Cada vez que responde El equipo lo necesita Y ahí aparece Y es ¡Aven sin querer! Muy buena decisión Por parte de Inter Efectivamente O se lanzan por todo Se quedan fuera de combate Más desval Maguire Messi Busca un compañero Filtrada Pues aquí le va a dar Por eso lo lograban Definitivamente fue una excelente actuación Fantástico el corteo Y ahí viene otro cambio más No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se había cansado Y con problemas para mantener el nivel Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más La paz en profundidad A Cristiano Ronaldo La defensiva parece estar reaccionando Arnold Le envía larga Coutinho Me parece a señor Martinoli Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco Lo de Kida Recibe el pase En el área Arremeta hacia delante Y le pega Puntería Una falla Más increíble Estos skrinkles Están inspiradísimos Y han generado Un montón de oportunidades Para gol Esta es una grandísima Llamada de atención Más les vale Que se pongan las pilas El partido está por terminar Pero no ha finiquitado La pelota Traspasó la línea No queda mucho tiempo Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Tiene mucha staff Dispara el arco Puso a prueba El cortero Increíble Cómo llegó a sacarla Este era un gol Inminente Es todo Los tácticos Se van a bajar Se van a despistar Podemos considerarla Como una victoria táctica Se adaptaron bien A los cambios del rival E incluso tuvieron algo De suerte Que voltereta doctor Volvieron de las fauces De la muerte Enormes doctor No puedo más Que darles crédito Por la forma En cómo consiguieron Darle vuelta al partido Ir perdiendo Solo fortaleció Su determinación Y reaccionaron Con todo el corazón Para una increíble victoria Es momento de despedirnos Se ha terminado Una jornada más De enorme fútbol A nombre de Señor Luis García Y Cristian Martinoli Gracias por estar con nosotros Agradecemos a nuestro experto El doctor García Señor Martinoli Un placer Un gusto Como siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.